Un dulce amor Comamos labios, dejamos piel En el arroyo del corazón Pegados para el rollo arder Descubrí que cantaba Y que me gustaba cantar Además tenía una inteligencia rara Como que inventaba cosas Que sabía que salían desde el corazón ¿Quiénes a viva voz? Entre las a dos en la raíz Cuando nos damos los dos Participé en una banda en el colegio Hice una banda con unos amigos Y habíamos... Escuchaba harta música punk Desde cuando chico, desde muy chico Como de los 11, 12 años Empecé a escuchar Entonces hice como un par de amigos Que escuchaban conmigo esta música Y empezó a crecer un poco Fue el rincón donde se juntan Los más desordenados del curso Y decidimos hacer una banda Para pasar el rato Flotando En el idioma de la carne El peso de ambos tibió vapor En sortijados hombre y mujer Yo entro en ti Tú me contienes a viva voz Entre las a dos de la raíz Cuando nos damos los dos El punk Porque estaba más o menos Cercano a la realidad de nosotros En San Antonio Como, digamoslo así Provincia pobre Y, digamoslo así De gente ruda De pescadores Y bohemia Así Digamoslo así Sin Sin elegancia Lloran todos los de cielos Soñando que el huevo es fuero Que es negra la profecía Y siguiendo adelante Me acuerdo Me acuerdo haber ido caminando En Cartagena Era muy chico Yo tenía como 12 años Y haberme acordado Que hace dos años atrás Estaba viendo Con admiración a Michael Jackson En un póster todavía Cuando todavía era negro Y luego Dos años después Estaba mirando Me encontré con un póster En una feria Estas que hacen De un póster De Sex Pistols Y no me la podía creer Como estaban vestidos Y dije Están vestidos como Como viejos Así Como abuelos Entonces ahí Creí por mucho tiempo O sea Agarré la ropa De mi abuelo Y me vestí Un super rato Como viejos Así Se desfigura El modelo Los gestos De plasticina La generación A pilas De bosques En papelero Quien destornilla El enredo De la sociedad abusiva De mente televisiva Con Coca-Cola Con Coca-Cola El babero Para encha Su tiroteo Al interpretar Siempre hay una Creo que Uno hace una lectura Del espacio También O sea No puede entrar De pronto Con lo mismo De siempre Entonces Uno Se acopla Con el público Con el espacio Con el sonido Con todo lo que hay ahí Entonces Se hace lo que se puede Y de ahí Que venga así Como una especie De posesión Después ya Es una cosa Que uno Que uno No la piensa Sino que Empiezas a hacer Uno empieza a escuchar La canción de nuevo O venir Porque nunca vino Del todo Uno la hizo Pero cuando viene Del todo Es cuando La estás tocando Y se está Transformando otra vez En algún lugar Que parezca seguro Aunque parezca mal Voy siguiendo adelante Del ojo medieval Voy siguiendo adelante Del ojo medieval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!